Hola, muy buenas a todos, soy Dipper y hoy estamos en un nuevo vídeo de Gran Blue Fantasy. Podéis ver que aquí hay una nueva señorita y es Cosmos. Cosmos que es un personaje de la historia que estamos repitiendo ahora mismo. La primera vez que vino a esta historia nos presentaron a Juni, que es un personaje gran de luz con arpa. Y esta señorita también es un personaje gran de luz y arpa. Y aparte, tú si ves su lista de personaje, no le importa nada en este mundo que no sea el mundo y Juni. Así que, bueno, a alguna gente le interesará bastante el personaje. Y tiene unas mecánicas muy chulas, de las cuales vamos a hablar ahora. Y bueno, también está Val, que no me interesa, no me importó de ninguna de esas formas. Pero bueno, lo tenemos ahora en su forma de fuego. Y va alrededor de Hype, pero es un Hype peculiar, que no es ni por asomo Vicala. Y entonces, si no es Vicala, el Hype se queda un poquito flojillo de por sí. Pero bueno, hablemos de Cosmos, que ella es la importante de este banner. Vale, déjame poner publicidades. ¿Qué tenemos aquí? Cosmos. Cosmos es una bestia. Empecemos por lo que es más claro. Cosmos es una bestia salvaje. Vemos que su arpa también es salvaje. Y empecemos con el arpa directamente. ¿Qué demonios? Arpa. La pasiva esta nos da un poquito igual, porque no creo que la hayamos como arpa principal nunca. Pero sí que tenemos dos flichetes para arriba de ataque y vida. Y daño de Oggi. Oggi Cap. Y especial Oggi Cap. Dependiendo del número de arpas que lleves. Tenemos arpa de Juni. Arpa de Cosmos. También tenemos el arpa que se consigue en el Arcaru. Tenemos el arpa de Nehan. Hay arpas de sobra en luz ahora mismo para poder hacer estas cosas. Y además este va alrededor de Zeus. Así que ganamos estadísticas. No es como las otras que tienen dos estrellitas y no te ponen estadísticas de nada. Consigues muchas pasivas, pero no te dan estadísticas. Estas sí que te dan estadísticas. Y son dos flechitas para arriba de vida que siempre se agradecen. Y ya veis. Está muy, porque muy bien. Pero, ojito, que Cosmos es... Esto no tiene maldito sentido. Es un personaje primal de sable y de pistola. De pasivas. Ignora todas las resistencias de todos los elementos. O sea, puedes llevarla contra cualquier enemigo que ella va a seguir haciendo el daño como si fuera un enemigo de oscuridad. Hace daño superior elemental sin depender del elemento. Y reduce uno de cooldown de Halo a Tunnel. Que es esta habilidad, que es la habilidad clave de este personaje. De la que vamos a hablar después. Skill también and cooldown. Upon vain targeted by Light Alley buff. Healing skill. Juni. Por turno cura. Eso para mí que ya dice mucho, ¿verdad? Estamos quitándole cooldown a esta habilidad por turno con Juni. Pero ahí no acaba la cosa. Mientras tengamos esta habilidad puesta. Boost a los aliados. Ataque, defensa, CA. O sea, especificaciones del Oggi. Especificaciones de las skill. Y todo dependiendo de cómo esté la vida cercana al 50%. Que esta es la mecánica de la raid que han puesto ahora mismo de nivel diáspora y todo lo demás. Entonces, mantiene su mecánica de la raid. Pero ahora mismo un formato de personaje. Vamos a estar curándolo mucho con Juni. Pero nos permite jugar un poquito más YOLO. Y también hay arpas que son de Garrison. Y la espada que conseguimos en su raid tiene Garrison también. Entonces, está todo demasiado perfectamente bien montado. Y vamos a hablar de lo que hace el personaje en sí mismo. Vamos a hablar primero del Halo Atunmen. Porque si no, no vamos a enterar de todo lo más que van a estar hablando. Esta es una habilidad que no está activa hasta el quinto turno. Y ahí es donde de verdad importa. De que esta habilidad cuando la pongamos tenemos que activarla siempre que podamos. Cuanto antes. Y bueno, aquí tenemos efectos sobre el protagonista. Sobre este personaje. Le pone Oggy automático. Deja la vida al 50%. Y tiene inmunidad al daño. O sea, tiene la habilidad que consigue 7 cuando hace Oggy. Que es Inchallenge. Tenemos aquí que se pone la vida al 50%. Por lo tanto, ya activamos esto a tope. Y consigues Oggy. Eso es una maldita burrada. Además, estamos viendo aquí que tiene un cooldown. Por lo que tiene reactivaciones. Y objeto que es un buffo permanente. Y no puede ser removido. Entonces, simplemente es que las siguientes activaciones. Que para eso tenemos a Juni. Y lo que vamos a ver después. Que también tiene cositas. Que a partir de la segunda reduce el cooldown de... No, quita el cooldown de las habilidades. De las otras habilidades de este personaje. Es una maldita burrada. Es que puedes activar esto todas las veces que te salga de las orejas. Y puede utilizarlas dos veces por turno. No tiene maldito sentido. Por cierto. Es friendly de full auto. Porque esta señorita acaba de subir en todas las tier lists. Nada más nacer. Vamos ahora con las habilidades. Porque ya estamos viendo que el Hello Tournament a partir del turno 5 lo vamos a tener activo. Y simplemente será activarlo otra vez más. Y ya está. Y ya esta señora está a tope. Pero a tope como ella solo puede estar. Loggi. Daño masivo. No es un World Glee. Menos mal. Y tiene un turno de cooldown reducido a las demás skills. Si está el Halo activado. Se activa dos veces el Loggi. Por lo tanto reducimos el cooldown dos veces a las skills. Ok. Friendly de Kengo. Friendly de todo en general que pueda funcionar en luz. Todo funciona muy bien con esto. Después. Su primera habilidad. Ocho turnos de cooldown. Pero estamos viendo que con esto. Vamos a tenerlo activo a esto a partir del turno 5. Entonces va a ser muy fácil que esto se active. A lo mejor cada cuatro turnos o incluso menos. Seis hits de daño elemental. A todos los enemigos. Y quita un buffo. O sea es un dispel. Y si está activado esto. Se activa con el Loggi. O sea es un nuke. De seis hits. Que mete un dispel. What the fuck. Y aquí tenemos la segunda habilidad. Que esta es otra burrada también. Hace un único daño. Fuerte. Pero un único daño. Le mete un debuffo. De el multiataque. Que se puede stackear. Nos da un poquito igual eso del multiataque. Que mete un debuffo. Pero mira. Es un debuffo que le metes. Y 20% de aumento de barra a ella. Si tienes el Halo activado. Se activa con autoataques. O sea tenemos un nuke con autoataques. Como el que tiene Wildness. A lo mejor no tan fuerte como el de Wildness. Pero eso es un nuke en autoataques. Y no veo ningún detrimento en ningún lado. O sea. Lo único es el tema de que tienes que estar intentando mantenerlo al 50% de vida. Y ya está. Es una bestia. Esta señorita es una maldita bestia. Y ¿sabéis qué? Tengo cristales para ir a por ella. Así que. Vamos a hacer unas tiraditas. También aprovechemos de que tenemos tiradas. Una tiradita gratis. Bueno. Es una tirada gratis. Tampoco creo que vaya a cambiar mucho la cosa. Tendría muchísima suerte de que esto no fuera un cristal azul. Y obviamente no voy a tener esa suerte. Pero con mis tiradas de 10. Seguro que ya esto cambia. ¿Verdad? KMR. ¿Verdad? Que he visto a KMR. ¿Qué dices? No, no, no. Quita, quita. No. Fuera, fuera. Fuera. Es verdad que la de abajo del todo es una de estas de pago. No, 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 no. Yo no soy de pagar en este juego. Soy free to play puro y duro. Vamos a gastar estos cristales. El único malo de estos es que el último no te asegura que sea SSR. Pero tenemos aquí un SSR. Y si nos toca Cosmos en las primeras tiradas no me pienso quejar. Meh. Segunda puede ser una Sumo. O puede ser un bicho repetido. Esto no es nada que me interese. Esta era de Azazel, si no me equivoco. Y es... Es malo como el suelo. Hablamos otras más. Que por cierto, no se me ha activado el... El cosito que he preparado para estos directos. A ver, ¿dónde está? Ahora. Ahora sí que está. Tengo a Filene. A ver, en estos pueden tocar todo R. Así que, con que no sea todo R, te puedes dar un con un canto en los dientes, la verdad. Pero espero que me toque algo bueno, de verdad. Como Cosmos. Cosmos es muy rentable. Estamos en un banner que es un Flash Gala. Por lo tanto, os pueden tocar cosas muy buenas por el camino. Vamos a echar un vistazo a qué es lo que hay disponible. Por si queréis hacer Spark a otra cosa. Y también deciros que otras cosas hay interesantes. Bueno, Val... Ya hablaré en el siguiente vídeo de él. O no, no hace falta ni que hable de él en el siguiente vídeo. Es un bicho alrededor de Hype. Ufit. Hace también un daño por aquí. Ocho daños por aquí. Es parecido con el tema de multihit. Un hit. Quita buffo. Hace un debuffo estaqueable. Y boostea y hace stand-by. O sea, ha visto que ha intentado copiar un poquito de todo. La otra. Pero se queda muy por detrás. Si el Hype es 4. Entonces activa alternate. Que es esto de aquí. También. A final del turno. Es malo. Es malo. Este personaje es malo. Entonces, no lo recomiendo. Lo que sí. Bueno. Tenemos otros personajes que obviamente sí que son mejores. Cosmos es la nueva y es excelente. Tenemos también Lucio por el arma. Black Knight la tenemos como personaje. No está mal. Pero hay cosas mucho mejores. Es oscuridad hacia el cabo. Su arma, si vais primal. No está mal tampoco. Aunque hay mucha competición ahora mismo por armas buenas en todos los elementos. Orchis tiene también cosas muy buenas. Porque su daga puede ser buffada con un awakening de estos especiales. Y por ejemplo, si vais con Masquerade. Pues este arma seguramente la llevéis como la principal. Orchis también tiene cositas con Black Knight. Pero está un pelín por detrás en sí mismo. Y eso que son nivel 100. Y Orchis está bastante bien. De cara a una Guild Wars o que es por el estilo. Por el multiataque. El escudo que tiene. Tiene un daño extra. Estos dos sí que se han quedado un poquito por detrás. Y están esperando su cap. Creo yo. Sus armas fueron muy importantes en el pasado. Ahora mismo están degradadas al olvido. Vira es excelente como personaje. Su arma, si vais primal de luz. Pues seguramente la utilicéis como arma principal. Cuando vais con Paladin. Cuando vais con Vikingo. O cosas por el estilo. Es un arma muy pero que muy buena. También tenemos aquí el arma de Olivia. Que es muy muy buena. Olivia consiguió unos buffos interesantes. Que la hacen competitiva. Pero no es tan 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 como. Lo mismo. Es oscuridad. Hay que ser excelente para poder encontrar un hueco. Tenemos a Brodia. Que está muy por detrás. Ella. Tanto ella como su arma. El arma ahora mismo está como repuntando. Un poquito de media importancia. Por básicamente las clases que se utilizan. Pero tampoco creo que sea importante. Igual Europa. Se ha quedado por detrás. Shiba también está bastante por detrás. Aunque consiguió su cap. Y puede ser utilizado en ciertos contenidos. Yo creo que ahora mismo se puede jugar mucho mejor alrededor de Percival. Y ya está. Shiba yo tengo una composición con él. Que la tengo ahí reservada. Por si algún día quiero hacer otro contenido distinto. Pero es un personaje que no me convence actualmente. Comparado con todo lo demás que tengo. Grimmir. Su arma es excelente. Él ha quedado por detrás. Lo mismo de los otros personajes. Si no están en nivel 100. Pues seguramente. Están esperando a que lo lleguen a estar dentro de poco. Juan Alarco es un personaje brutal. Pero lo mismo que antes. Igual que Shalen. Necesitaría un cap. Para que el daño que tiene ella. Que hace unos okeys muy bestias. Sea lo necesario. Para poder repuntar. Ahora mismo estamos viendo que hace muchos multi hits. Alcanzamos el cap con los personajes en general. Entonces ella se quedaría un poco detrás. Sus okeys pueden alcanzar 8 millones. En lugar de los 6,6 millones que pueden hacer otros personajes. Pero esos 2 millones los ganas con nuques. Con autoataques. Y entonces ella se queda por detrás. Aún así. Su arma es muy pero que muy buena. Y bueno. Bugger en general no se juega. Se utiliza solamente para ser sacrificado. Porque se pone de que es objetivo él. Y entonces vas a meter un evoker. Y pues ya está. Si tienes suerte. O encima que es aleatorio. La segunda habilidad puede proporcionar un buffo a alguien. Temos aquí la Golden King Knight. Que no es tan importante en absoluto. Tienes que tener muchos buffos en el equipo. Igual que el arma este tampoco es la gran cosa. Sandalfon es muy bueno en algunos contenidos. Si quieres hacerlos en solitario. Porque hace que el enemigo sea del elemento que tú eres fuerte contra él. Y quita todos los buffos habidos y por haber. Entonces puedes saltarte ciertos triggers de los enemigos bastante bien. Y su arma es una de las primeras armas que empezamos a decir. Ostras. Cuidado con este arma. Pero estamos hablando de tierra. Entonces hay dos formas de ver tierra. Una es alrededor de las armas de Galleon. Que están muy bien. Y necesitarías tener tres para sacar el rendimiento. Entonces puedes tener armas repetidas y tal y cual. Y otra es alrededor de jugar con la Scales y con el evoker. Que tienes una de cada. Y ahí sí que podría entrar. Esto de aquí. Nehan es un personaje brutal. Para sobre todo la composición que tiene con los dos personajes de Halloween. De luz. Y ahí es el OTK. El mayor burst que hay ahora mismo. Entonces esto es un personajeazo. Y el arpa pues ya os digo. Arpas en luz ahora mismo están siendo excelentes. Lich. ¿Qué decir de Lich? Es el mejor personaje del juego. Entonces tanto ella como su arma. Esto es un Spark que recomiendo a todo el mundo. Sin excepción. El Ancelot es un personaje bastante bueno. Pero yo tengo composiciones en donde no se utiliza en absoluto. Y aún así voy con Glacial. Que es de lo que se aprovecha él. Él es como una versión de Percival. Al fin y al cabo son caballeros dragón también. Pero. Necesita. Hace mucho daño. Sí. Pero me gustan más otras composiciones en general. Sobre todo desde que tengo Poseidon. Aquí tenemos a Juni. Que ya hemos hablado de ella con el Cosmos. Que Cosmos. Si está con Juni. Aparte de que ella misma lo dice. Que le gusta Juni. Estamos viendo de que le baja los cooldowns. Por simplemente recibir las curas que esta mete por tordo. Porque le apetece. Y eso puede estar muy muy loco. También hacemos a Galleon. Que sabemos que es muy buena. De los dragones está muy bien. Tiene una mecánica de atacar un turno si otro turno no. Pero ataca muy fuerte. Y hace que el resto de personajes. Pues tengan cositas muy interesantes. Si también tienen esa mecánica de atacar. Por ejemplo las tigresas del Zodíaco. Se aprovecha mucho de que estén con Galleon en el mismo equipo. Y yo tengo una composición alrededor de ella. Y tengo también el mismo equipo a la Narmaya de Navidad. Y las armas estas pues cambiaron el meta en tierra. Ahora no hay que ir solamente a Scales y el Evoker. Y un arma de cada. Ahora puedes llevar varias copias de armas. Gracias a este arma. Entonces si queréis ir primal de muchas armas iguales. Necesitaréis muchas copias de este arma. Entonces es una muy buena compra. Después en agua. Wandos. Aunque yo tengo mucho hype por ella. Hay que reconocer de que como personaje se queda floja. Pero su arma es muy buena. Se llevan varias copias en primal de agua. Y entonces es recomendable tener varias copias de este arma. Como es lógico. Después Charlota es un personaje muy bueno también. Merece la pena tenerla. Hay otras cosas. O sea no es esencial. Pero su arma si vais primal creo yo que sí que es esencial. Después tenemos aquí a Hallwell Malwell. Los personajes están muy bien. De cada cierta de composiciones se le saca muchísimo partido. Y las dagas estas si vais primal ahora mismo son prácticamente esenciales. En oscuridad. Así que necesitaréis. Creo que eran dos copias lo que se utiliza con ellas. Y se saca muchísimo partido a estas dagas. Después el gato. Que primal de viento. El arma es brutal. Y el personaje no tiene un mal partido en general. Y bueno hizo ahí. Personaje muy del pasado. No recomiendo ir a por ella ahora mismo. En absoluto. Porque es de enmity de oscuridad. Y oscuridad está muy fuerte como para tener que ir a enmity. Eso ya nos funciona en absoluto. Y bueno sigamos tirando un poquito más. A ver si me salen algún personaje que no tenga. De los que hemos nombrado. A preferir cosmos porque es en la nueva. Y quiero verla en mi acción. Mira. Cosita. Esperemos que sea nueva. No. Oh bueno son dos. Otro Zeus. No sé si tengo nueve o diez Zeus. Y el gato. Ay dios. Vale. Se está riendo de mí un poco. No. Ah mira. El gato no lo tenía. Este que hacía. Ay que. No. Fuera. Fuera. No sirve. No sirve. No sirve. Y nada. Otro Zeus más. ¿Para qué quiero tanto Zeus? Dame. Summons de las otras ramas primal. Tengo. Demasiados Zeus. Y no tengo ninguna. Las otras que puedan ser primal. El. El Ignis que tengo. El Agni. Me lo. Le metí yo piedras solares. Para poder subirlo. Me tocó uno. Y después. Yo le metí piedras para poder subirlo. Ya está. Es de. Por favor. Juego. Dame algo. Juego. Aquí nada. A ver si es de los mentirosos. No lo creo. Y ahora pasemos ya directamente a los cristales. No. Esta es de 300. Fuera. Fuera. Vamos a ir de 3000 en 3000. Porque nos asegura de que alguno de ellos no va a ser mierda. Y como podéis ver tengo muchos cristales como para poder permitírmelo. Viene ahora el veranito. Vienen eventos. Así que no os preocupéis por consumir ahora. Si os quedáis a mitad de Spark después de consumir esto. No sería una gran pérdida. Porque tenemos más cosas que ya os digo. Vais a poder recuperarlo más adelante. Otra SSR que es... Garuda. Ok. Vale. No me interesas. Pollo. Al menos me está tocando un buen ratio. Vale. Que es Flash Gala. Y está aumentado. Pero no me está tocando nada nuevo. La única cosa que digamos nueva es el gato. Y no me sirve para nada. El Old Cat. Hablando de armas de Wandus. O digo de Wandus. De Galleon. Este creo que es mi segundo arma de Galleon. A ver. Lo mismo. Me falta Tiamat. Titán. Me falta subir al Titán que tengo. Que creo que no tiene ni una estrella. Para poder sacarle partida a estas cosas. Pero bueno. Se van acumulando. Y si pasos de tres de estas. Pues son lingotes que me ahorro más adelante. Así que no está tan mal. Lo bueno que también. Al ser un arma gran. Te da las piedrecitas esas. Para meter a Wakining a las armas. Y se le puede sacar un partidito extra. Vale. Vamos con 91. Esto le vamos ahora mismo a un tercio de Spark. El ratio no me está saliendo mal. Pues ya os digo. Pero. No de cosas importantes. Solo me ha tocado un arma gran. Y ha sido la de Galleon. Que no está mal. Porque hubiera sido peor que me tocaran otras armas gran. Que ya tengo copias excesivas. Por ejemplo. Por ejemplo. Deletes. Ya no necesito más. Hachas deletes. Ya tengo todas las que necesitas. Para sacar el máximo partido. Y. Eso por ejemplo. Sería evitable. Vale. Se ha calmado demasiado la cosa. Venga. Dame. Armas gran. Armas gran. Aunque sea por la piedrecita que te dan. Del awakening de armas. No le he emitido awakening. A ningún. Personaje de esos. Con la piedra de esas. Y creo que solo. No. Tampoco he emitido ningún arma. Ahora que lo pienso. Porque como. Es tan contada las armas que podía recibirlo. Mira. Este ha sido uno de los mentirosos. A ver si también me da una cosa buena. No. No. Esto no es bueno. Es. Es una lanza de tierra. Pero. Ya veis. Curaciones. Eso no. No le importa. Ni le interesa a nadie. En este mundo. Hay ciertas cosas en tierra. Que parece que quieren apuntar a curaciones. Por ejemplo. El arma de Proving Grounds. Estaba alrededor de curaciones. Por eso no se juega. No sé. No sé qué es lo que habían pensado de cara a futuro. Y un cristal. Dorado. Un cristal. Venga. Al principio. Y no al final. Pues. ¿Qué será? ¿Yatima? No. Otra arma de estas. Tengo. Creo que tres copias de ellas. A ver. No le. No le he dado un capa a ninguna de ellas. Con nada. Así que simplemente me estoy ahorrando lingotes. Lo he dicho. Y mira. Me dan ahí. En la piedra de agua. Quieren que ha dicho. Y en oscuridad. Sí que se puede aprovechar. Porque. El arma de Orchard. Es una de las que se le puede dar en un cap de Awakening. Si pudiera ser primal. Podríamos verlo. Aún así. Hallwell Malwell. Sería excelente que me tocara. Y es que no me está tocando. Y quiero que toque. O Cosmos. O Hallwell Malwell. A preferir. Cosmos. Porque Hallwell Malwell. No es algo que necesite. Creo que nadie lo necesita. Per se. Tienes que ser primal antes. Pero es que en LUT. Puedo ser primal. Desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que no quiero gastar. Recursos. Primero debería conseguir el arpa completa en Arcarum. Para decir. Ahora puedo hacer la build de arpas. En segunda posición. ¡Oh! Bien. Tres cosas. Una al final del todo. ¿Qué viene? Un cap para mi Yatima. Que no he subido. Muy bien. Muy, muy bien. Vale. Creo que toca ya. ¡Oh! Sumo un primal de agua. Bien, bien, bien. Bien. ¿Y quién es el último? Como sea Cosmos. Esta es de las mejores tiradas. Que he tenido. En todo mi. Gameplay de Granblue. En toda la historia. ¿Es Lich? ¿De Halloween? Saranás. ¿Es Lich? La noche. ¿Es Lich? Muy bien. ¿En tea y caso? Niño. Sérén. ¿Ah? Mi personaje preferido Y ahora puedo hacer la composición De leads en viento Wow Es la mejor tirada que he tenido Es la mejor tirada que he tenido Un personaje Que quiero No solo porque me encanta el personaje a sí mismo Porque me encanta De los mejores personajes a mi gusto De todo el maldito juego Sino que está rotísima Y ha venido acompañada de Yatima Y Varuna Esta tirada no tiene maldito sentido Wow Voy a hacer captura Voy a hacer maldita captura Ay dios Esto se lo voy a enseñar a mi clan A ver que opina Voy a enseñar a mi clan Que quiero ver Como se revuelven Quiero ver como se maldito revuelven Sufrir con mi suerte cabrones Todo el tiempo me estáis enseñando la vuestra Es mi momento de De brillar yo Wow Es leads Oh Esto sí que es suerte Demonios Yo me quedo en 10 tiradas más Así sí Así es como se hace Sí señor Joder Esta Varuna Creo que no llega al máximo Pero está Paso más cerca de ello Joder Qué pasada Oh Sí, sí Continuemos La suerte está de mi lado con esto Que no se apague A ver Empezamos con un Zeus Para tiltearme Pero ahora tenemos a Varuna Y a Yatima Y es que quiero subir a leads Quiero subir a leads Para sacar el partido Y tengo ahora una skin Para leer a leads normal Oh Ahí viene más Bien Algo al final del todo Que sea un gran que no tenga Que sea un gran que no tenga Lucifer No me interesas Tú eres igual que Zeus Tengo también Copias de sobra tuyas Tengo en el Estás Cinco copias tuyas también Y estás a tope No me a tope Porque gastaría Relojes de arena Y no los pienso gastar en ti Vale ¿Quién viene al final del todo? Vale Esta no es una unidad Importante Esta Ni me acuerdo Quien era en verdad Ah sí Esta es una unidad Cállate bicho No me interesas No me interesas Fijaros Dejar de parlotear Iros al váter Dejar camino Al resto de personajes Que no me han tocado todavía Nada Al menos tengo un personaje nuevo Y cositas nuevas Que sea nuevo Que sea nuevo Is Y mira que dije Si me toca Yatima Es la única De las De la saga de Yatima Y todo eso Que no tenía Un capeado al máximo Marduk No sirve para absolutamente nada Así que pasemos Un estúpido velo Me quedan Seis tiradas más Nada Marduk es una de esas Summons Que Prácticamente Puedes usar Para Para Reducirla Para conseguir Muchas piedras De golpe A ver Que es lo que viene Por aquí Una Una o mitad Y eres Poseidón Bueno Poseidón lo no tengo a tope Así que no Y tampoco es que sea una sumo Muy importante Dos Por un momento me asustó Esa luna De bronce Arma Que no sirve para nada Y Filene Que no sirve para nada Su arma Pero Filene Que ahora mismo Mi composición de agua Va con Filene Para Para quien Quiera verla Creo que la he utilizado Hace Nada Juego Estoy escuchando la música Porque no estoy viendo la imagen Es más Si estáis viendo Que mi ratón Es de Filene Ahí está Esta es mi composición Ahora mismo de agua Funciona bastante bien Aunque tendría que conseguir Este arma de Wandus A tope Para Debería sacar el partido Y seguramente Cambiar esto por otra cosa Mejor Continuemos Para Bingo Tres tiraditas más Y me quedo a mitad De Spark Prácticamente Así que Tampoco es un gran problema Esto es caca Dos tiraditas Bueno A mitad Spark Es un poco Optimista Me quedo A un tercio De Spark Habría que Que crecer Bastante Para Para sacarle A ver Al menos El Spark Me lo voy a llevar Me voy a llevar A Cosmos A través de Spark Si tengo suerte Y me sale aquí Ahora mismo Cosmos O Hardwell Malwell La que La que me salga Me hago el Spark De la otra Y terminamos Con Mentira 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 No Bueno Tenemos Spark De Cosmos Que es lo que A lo que veníamos Y Aquí viene Conmigo Al menos Al menos me ha tocado Otras cosas que no son Este bicho Me hubiera dolido De que me tocara Un bicho De los nuevos Y no fuera Cosmos Pero bueno Aquí tenemos A Cosmos Con su arma Es muy potente Y seguramente Vamos a verla Bastante a menudo A ver que es lo que Tiene que decir Porque De Lich Estaba tan emocionado Que ni me paré De traducirlo Vale No puedo traducirlo Todo tal cual Aparte porque Pero Pero Básicamente Se ha presentado Como que Ella se llama Cosmos Por lo tanto El nombre No está traducido Así En modo estadounidense Random De cambiar el nombre Porque patata Y Está como Diciendo Que por fin Se encuentra Con la persona Con la que está hablando Es Un encuentro Esperado De Atana Entonces Es Perfectamente Con su personalidad Me gusta la voz Que tiene Pero ya la hemos Escuchado a lo largo De la historia La hemos visto Aquellos que hayan Hecho su raid Y nada Aquí la tenemos Con nosotros Y vamos a Disfrutar De subirla de nivel Ahora mismo Pues tengo Bastantes personajes nuevos Tenemos a Lich Tenemos al Al trío de tontos Me encanta Voy a ponerte Aquí En fondo Bueno Ya tengo a la Lich Normal Tengo aquí A los dos tontos Estos Y tenemos a Cosmos Son tres personajes Nuevos solamente Pero también Nos han tocado Unas Summons Bruenísimas Vamos a ver Summons SSR Nuevas Tenemos Posidum No me importa Marduk No me importa Lucifer No me importa Varuna Yatima Esto es brutal Y el resto Bueno Zeus no me importa Por lo que os voy a enseñar Ahora mismo Básicamente Mira Veis que hay por aquí Mira Esto Esto Y así podéis ver De paso Mira Tengo unos poquitos Zeus Y tengo unos poquitos Luciferes ¿Qué os parece? Hay gente que se queja Porque no le tocan Zeus A mí Yo estoy hasta las narices De que me toque Zeus Y en el resto de Summons Pues Poquito a poco Vamos a ir creciendo No vamos a quejar demasiado Hubiera estado muy bien Que me tocara El de El de oscuridad Pero No hemos tenido esa suerte Y nada Por aquí Este vídeo Hablando un poquito De los personajes Nuevos que han salido De paso Ya me he hecho un spark Y Ahora a subirlas de nivel Y a ver Que composiciones puedo hacerme Porque en luz No tengo La composición De Halloween Para poder aprovechar Al máximo Amehan Pero Tengo una composición Que yo estoy utilizando Ahora mismo Desde la Guild Wars Que me ha gustado bastante Es esta de aquí Que básicamente Tenemos alrededor de Vira Y muchos Kildamas Con estos dos señoritos Y Paladin No es la que nos protege Y bueno Esto básicamente Como vamos con Crest Pues estas señoritas También aportan Cosas para los demás Y este es Básicamente Un escudo De que no se mueran las cosas Porque Porque si Entonces Es bastante supervivencia Y bueno Aquí si que vamos a tener Que remodelar cositas Porque Ha venido Leeds Y Esto hay que cambiarlo Hay que cambiarlo Muy fuertemente Porque hay que abrir Paso para Leeds Y El grupo de tontacos Pues No van a estar No van a aparecer En ningún lado Creedme Y nada Por aquí El vídeo este Que os decía Nos vemos en el próximo Hasta luego Hasta otra Y Espero que tengáis Esta suerte O mejor Y Nada A disfrutar de las nuevas unidades Porque ya veis Está muy Pero que muy bien Este banner Hasta luego Hasta otra Hasta otra